¿Qué es la contraactura capsular? Bueno, vamos a ver desde el principio si quieres. ¿Cómo fue la primera cirugía? ¿Cómo te fue el post? ¿Cómo fue el resultado? ¿Y cómo ha ido pasando el tiempo? ¿Y qué es lo que te ha ocurrido? Vale, pues en la primera intervención estuve súper contenta porque el resultado desde el día uno fue muy bueno y a los tres meses o así empezó a cambiar la prótesis izquierda, lo que es la mama, y empezó a hacerse más dura. ¿Fue de un día para otro? Sí, totalmente. De un día para otro me la toqué y dije, me la han cambiado. Verdaderamente no es de un día para otro, pero sí que la contraactura se debe instaurar entre 7 y 15 días. Hace un fenómeno meseta, sube, 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 para, puede volver a subir o puede bajar, depende. Entonces tú al final un día que dijiste, uy, he caído, en que esto de repente está duro. Aparte notaste duro, ¿no notaste con alteración de forma? Sí, claro, se puso mucho más redonda y más hacia arriba. Muy bien. Lo que es la caída natural que tiene, bueno, que caracteriza el pecho que habías tú, pues ese no lo tenía. Muy bien. ¿Y de volumen cómo estaba? Bueno, igual. ¿No lo veías un poquito más pequeño al estar contracturado? Pues, no sé. Yo sí que te lo veía más pequeño. En el final que pasa, como son prótesis muy blanditas, si la cápsula es así de grande, está dando el volumen máximo que puede dar. Pero si yo la aprieto, estoy pasando de un kilo de paja a un kilo de hierro, el volumen final que tengo es más pequeño y eso no lo puedo evitar. Vale, entonces, a los tres meses se distabó la contractura. ¿Qué hicimos entonces? Pues empezamos con la meditación. Durante tres meses estuimos tomando, bueno, lo que se llama. Sí, el simulaguir y demás. Ajá. ¿Vale? Y ahí me bajó bastante, la verdad. Y noté un cambio increíble, pero aún así no estaba igual de tacto que la otra. Muy bien. Ni de posición, porque el surco izquierdo lo teníamos más alto porque como la cápsula es más pequeña, estaba más alto. Ajá. ¿Qué te recomendé yo en ese momento que hiciéramos? Que es... Sinferididad máxima, ¿eh? Me esperase y no lo haré. Esperar, esperar y esperar. Y si no hubiera sido tan insistente, te habría seguido diciendo esperar. ¿Te acuerdas de las opciones que te dije que teníamos? Sí. A ver, cuéntanos un poco. Pues teníamos la opción de hacer una capsulotomía abierta. Muy bien. Y, bueno... Es decir, si la cápsula es así, le hacemos una serie de cortecitos para que se relaje, que es lo menos invasivo posible y vamos a ver cómo se nos queda. Muy bien. La segunda opción era quitar la cápsula completa y entonces que vuelva a cicatrizar desde cero. Y la tercera opción en realidad era no hacer nada y esperar que era mi favorita. ¿Verdad? Sí. Porque al final hay que entender que la contractura no deja de ser una cicatriz hipertrófica, es decir, una cicatriz que es más gruesa, más potente de lo que debiera ser, que no la vemos por fuera como es tu cicatriz pequeñita, sino que está por dentro. Y como es más grande, aprieta más el pecho. Entonces, las cicatrices maduran mucho durante un año y del primer al segundo año termina de madurar. Las externas y las internas también. Por lo tanto, cuanto más cerca del final de la maduración estamos, menos concentración de células inflamatorias tengo y, por lo tanto, cuando yo agreda, menos reacción voy a tener. Aparte de que tú ya habías mejorado, volvías a estar sin mejorar, pero podías volver a mejorar. Por fármacos o espontáneamente, porque no sabemos bien por qué se produce. ¿Vale? Es que me gusta un montón que contéis esa parte de tener que decidir qué hago. ¿Qué resultados teníamos en caso de hacer cirugía? Bueno, ¿te acuerdas? En el del 33... En el del 33, cuenta, cuenta. Pues existían el 33% de posibilidades de que acabase todo bien, perfecto y maravilloso. Un 33% de que se volviese a producir la cápsula. Ahí en el que estábamos. Exacto. Y el otro 33% de que tuviesemos que retirar las prótesis y cambiar por otro material. Así, poliuritano y tal. Es decir, un tercio de posibilidades de que saliera bien y que ya no tendríamos contractura. Un tercio de que volviéramos al mismo punto. Y un tercio de que estuviera peor. ¿Vale? Y ahí es cuando yo os dejo decidir un poco si intento que aguantéis, aguantéis, aguantéis. Porque al final, cuanto más aguantáis, más porcentaje de éxito vamos a tener. Porque menos cableado está el pecho por dentro, por así decirlo. ¿Vale? Al final, en su caso, hicimos capsulotonía y demás. Quitamos una buena parte de la cápsula. ¿Y qué tal la cirugía? No, muy bien. La verdad es que... ¿No ha sido más dolorosa esta que la primera? No, para nada. ¿La primera fue dolorosa o tampoco? La primera sí que lo pasé bastante mal. Pero yo creo que lo pasé peor. Fue el tema de la minilipo esta del PCR. Sí, muy bien. Que por lo que es el pecho. O sea, yo me quejaba todo el rato del abdomen. Que me dolía hasta las sábanas. Pero vamos, esta, de hecho, es que hace seis días y estoy por ahí dando vueltas. Claramente duele más esta, ¿eh? Es mucho más agresivo lo que tengo que hacer en un pecho. Porque al final, en la cirugía primaria, voy entre la fascia del pectoral, la del pectoral menor, las costillitas. Y es todo un tejido muy bonito. Casi no sabe nada. No hay nada. Aquí estamos cortamente comillas cicatrices. Entonces, a mí quirúrgicamente es mucho más desagradable. Porque no te sientes tan cómodo. Porque no tienes los planos. Las zonas por donde tienes que ir no están limpias. Porque es lo mismo con las mamas secundarias. Nunca sabes qué puedes hacer. Hasta que lo estás haciendo. Porque no sabes de verdad qué planos tienes. ¿Vale? Y ahora que te he dicho yo, como te he visto lo bien que estás. ¿Qué gusto te he hecho? ¿No te acuerdas ya? Lo primero que he dicho al entrar es así. Porque no seamos bien porque se produce. Es verdad que las pacientes con contractura tienen más riesgo de volver a tener una contractura. También es verdad que bueno. No tiene por qué ocurrir porque el percentaje realmente es bajo. Pero bueno, ahora también le he dicho que puedo hacer todo lo que quiera. Indiva, masajes, radiolacuencias de otro tipo. No hay nada que haya demostrado verdaderamente exceptuando el tratamiento farmacológico con antideucotrienos. Que estabilizan un poquito la membrana de las células de defensa inflamatoria. Que disminuya el riesgo. Lo más importante, decimos que te he dicho, que se olvide del pecho. Que se olvide. Ahora están muy bien, están genial, preciosos, que te olvides. ¿Vale? Vamos a hacer mucha tranquilidad y a esperar poquito, poquito. Que además tiene que crear una cápsula. Se pondrá un poquito más duro, que no te asusten ni un poco, porque los estados de ansiedad tampoco son nada buenos para estas cosas. Se creará una pequeña cápsula y esa cápsula bajará, como en todos los casos. ¿Vale? Porque aquel en su día también se pondría un poquito más duro después de la operación, ¿no? Entre los 15 días y entre los dos meses cuando empiezan a bajar. Y ya se van relajando hasta que llegamos al segundo año. ¿Algo que te hubiera gustado saber lo que yo te contara durante todo el proceso que no te contara? Pues que no sé, la verdad. Es que en realidad quería verlo bien y ya está. Yo creo que os doy mucha información porque aún queréis más. Puede ser. Porque queréis respuestas definitivas. Y sobre todo queremos saber qué pasa. Claro, y yo os limito mucho porque es que toda la ilusión que yo te genere en hacerte un tratamiento u otro, es contraproducente porque puede ser frustración si no sale bien porque no lo puedo controlar. Entonces yo sé, pero yo soy todo para la gente que tengo más contracturas, desde luego. Entonces, tranquilidad, sobre todo tranquilidad. Y hay veces que dices, buah, esto no se va a acabar. Si sigo esperando va a ser peor. Médicamente no hay ningún problema en esperar. Pero es bueno tener esa tranquilidad para estar así de bien como estás ahora. Y si nos hubiéramos precipitado, a lo mejor no te puedo hacer la apuesta como la sé. ¿Vale? ¿No has pasado muy mal en el proceso? Cuéntanos si yo me creo que lo digas. Porque he hablado contigo y estabas con un nivel de ya, 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 y la semana que viene, y la semana que viene. Sí, pero sobre todo por eso, porque te haces una cosa con ilusión que prácticamente te estás esperando un montón de tiempo y no ver el resultado que esperas o haberlo tenido. Exacto, haberlo tenido y de repente que haya cambiado de la noche a la mañana, pues es como, me devuelve aquí en mi pecho, por favor. Esto es, estás súper enamorado, no tienes a la persona, bueno, no la he tenido. Ahora la tengo dos semanas y me deja. Es mucho peor. Es mucho peor. Pero al final para recuperarla a lo mejor es paciencia. Si te precipitas saber del todo. Y de eso no tengo. Es que yo lo entiendo perfectamente, lo que quiero que la gente, porque esto me viene súper bien para la gente, que está en proceso, entienda que al final las cosas suelen ir bien, pero necesitamos ir pasito a pasito. Porque precipitas, este no es nada bueno. Y es muy difícil de entender, porque todos queremos disfrutar de las cosas. Y yo el primero ahora le estaba diciendo, ojalá alguna de las cosas que has leído por internet funcionara increíble, porque las compraría todas, os las haría yo y me ahorraría un montón de dinero, no en tratamientos y tal, sino en tiempo, que he hablado más contigo que con cualquier otro paciente que esté postoperada y que tenga cosas que no están perfectas, porque requerís, ojo, que estemos encima y más tú que vives en Madrid, pues más todavía. Pero vamos, que por desgracia no sabemos bien por qué se produce, es algo que hay que asumir antes de operarse, que te puede ocurrir, que todas lo sabéis, y a partir de ahí se ocurre de tranquilidad y a resolver las cosas. ¿Vale? Muchas gracias por compartirlo, que a esto ayuda a la gente.